¡Hola! Acompáñame a hacer mi primer proyecto de artes plásticas de la universidad. Primero nos pidieron hacer un retrato de un metro por un metro con los colores sanguina, negro y blanco. Para esto es muy importante trabajar de lo general a lo particular y también saber descomponer la figura en luces y sombras. Yo decidí hacer a Jack Stover, que es un artista que admiro mucho, y este fue el resultado. Después nos pidieron hacer un bodegón sobre un fondo negro. La verdad este se me hace un poco difícil porque solo tenemos que poner las zonas de luz. Pero este fue el resultado y la verdad me gustó muchísimo. Después nos pidieron hacer un paisaje, pero yo odio hacerlos, entonces este lo voy a dejar para otro día. Espero que les haya gustado. ¡Bye!